Hola amigos, espero que se encuentren muy bien, de maravilla, porque ya nos vamos a una aventura más y esta vez estamos saliendo del estado de Morelos, de un municipio de nombre de Azochiapan y nos vamos a un lugar ya cruzando al estado de Puebla y ese pueblo, ese lugar se llama Chiautla de Tapia así que les invito a que nos acompañen ¡Vamos!